La cerveza es una bebida que ha cautivado el gusto de la humanidad desde tiempos milenarios, pero a la hora de degustarla, pocos se detienen a pensar en el trabajo, el esfuerzo y el arte que implica su producción. Wilfredo Miranda visitó la compañía cervecera de Nicaragua, habló con los maestros cerveceros que conocen los secretos de la cocina de esta bebida y nos cuenta paso a paso la biografía de una cerveza. ¿Toma la elaboración de una toña para que venga aquí a la mesa y dar igual a la paz? No, no lo sé. Los orígenes de la cerveza se encuentran en Europa, especialmente en Alemania, cuna de la cultura cervecera mundial. Los ingredientes básicos de la popular bebida provienen del viejo continente. El proceso de elaboración de cerveza utilizamos cinco ingredientes. Agua, que es el principal ingrediente, 90% de la cerveza es agua, malta, lúpulo, adjunto, en este caso arroz y levadura. Todos ellos son seleccionados previamente con unas estrictas normas de calidad. La compañía cervecera de Nicaragua produce cerveza desde 1926. Hoy día, Toña y Victoria son sus marcas más vendidas. El proceso de producción inicia con el desembarque de la materia prima. A pesar de la escala industrial, el método no dista mucho de las técnicas clásicas. Nosotros lo que hacemos en el proceso de elaboración es transformar estas sustancias naturales en sabor, cuerpo y frescura. Sería como el resumen de la elaboración de nuestra cerveza. La cerveza es una de las creaciones más antiguas de la civilización. Los primeros registros históricos apuntan a los sumerios, la primera gran civilización de Mesopotamia como los creadores de la bebida. En los albores de la agricultura, el hombre se propuso no desperdiciar el excedente de granos y lo almacenaron. La fermentación natural sorprendió a los hombres y pronto disfrutaron de sus efectos. Mi responsabilidad inicia desde la formulación de la cerveza. Tengo que desarrollar una receta bajo un perfil que es definido con mercadeo a través de estudios de mercado. La verdad que hacer cerveza es todo arte, es ciencia y misticismo. Luis Porras es ingeniero químico y maestro cervecero. Él ha sido artífice de alguna de las fórmulas de las cervezas que hoy bebemos. También está a cargo de todo el proceso de producción en la compañía cervecera de Nicaragua. Antes de ingresar a la cocina, la cebada, la malta, el lúpulo y el arroz pasan por la molienda. En la llamada sala de cocimiento encontramos enormes ollas especiales, fabricadas de acero inoxidable. Se calientan a temperaturas de hasta 100 grados centígrados. El arroz es el primer ingrediente en ser cocinado, a una temperatura de 70 grados centígrados. Su almidón natural forma una gelatina que luego debe ser licuada. El proceso de mezcla está completamente automatizado a través de computadoras que monitorean la cocción. El siguiente paso es agregar malta al arroz, para que sus enzimas conviertan el almidón en azúcares. Este paso es llamado macerado. La mezcla se deja reposar a diferentes temperaturas, transformándose en un producto llamado mosto cervecero. El mosto es un líquido rico en azúcares. Separo mi sólido o mi cáscara de mi líquido y luego lo mando a esta olla. Esta olla que está aquí se le llama al hervidor. Es agua. Es agua, pero en un momentito empieza a caer malta. Allá está el agua, de aquel lado está cayendo el agua. El mosto es filtrado para retirar la cáscara de la malta. Esos residuos son utilizados como alimento de ganado. Nada se desperdicia. Lauter, como te decía, es un filtro como un pascón que la cáscara de la malta queda en el lecho filtrante. El mosto cervecero se aclara tras el filtrado. Luego, en otra olla le agregan el úpulo. Este ingrediente le da al brebaje cualidades como dulzura, amargura y aroma. Aquí empezamos a percibir el típico olor de la cerveza, mientras es inspeccionado manualmente. En una de las etapas, que es el reposo a 64 grados centígrados, logramos nuestra atenuación de la cerveza. Es decir, qué cantidad de alcohol quiero que tenga mi cerveza. Este es uno de los pasos más importantes. Agregar el microorganismo que convierte los azúcares en alcoholes y gas carbónico. Es el paso clave que define la personalidad de la bebida. La levadura, en mi opinión, es el corazón del proceso. Tú logras tener un mosto de calidad a través de la malta, el arroz, el agua, el úpulo. Sin embargo, la que le da el perfil final a la cerveza, el carácter de la cerveza, es la levadura. Si usted no concibe un domingo sin cerveza, tampoco puede concebirse un mosto sin este microorganismo. La compañía cervecera importa la levadura desde el Instituto Cervecero de Investigación y Enseñanza BLV, ubicado en Berlín, Alemania. Entre los 8, 9 grados hasta los 16 grados. Esas son las temperaturas a las cuales se da la etapa de fermentación. Después de 9 días, que ya hemos obtenido el grado de fermentación, la atenuación que nosotros deseamos y el alcohol. Procedemos a aplicarle refrigeración al tanque. Están provistos de chaquetas de refrigeración para bajar la temperatura. Bajamos la temperatura de 16 grados a menos un grado centígrado para entrar en la etapa de maduración, donde la cerveza va a refinar su sabor. Es decir, al final de la fermentación todavía tenemos una cerveza joven. Y luego en la etapa de maduración estamos buscando que esos componentes todavía que no son el perfil final de la cerveza se puedan refinar para tener una cerveza lista para ser filtrada. La etapa de maduración toma 10 días más en los tanques. Cada uno puede contener 4200 hectolitros, es decir, 110.952 galones. Mientras tanto, la levadura se asiente en el fondo del tanque y es retirada, aclarando así el color del líquido. Estamos en el cuarto frío de la compañía cervecera, donde se produce la maduración. En este punto ya podemos probar la cerveza directamente de las tuberías, pero aún sabe cruda y pesada. Todavía se debe filtrar. Buscamos en la etapa de filtración es tener una cerveza brillante, una cerveza clara, así como normalmente las puedes ver en las botellas que son comercializadas. En esta etapa restos de levadura, proteína y cualquier sólido son retirados en la filtración. Además, estamos dando, al eliminar todos estos sólidos de la cerveza, le estamos dando más estabilidad físico-química y biológica a la cerveza. Antes de envasar el líquido, los científicos efectúan su valoración. En los procesos es muy importante la parte, los análisis físico-químicos, como asegurarnos que los extractos de nuestras cervezas estén dentro de los parámetros establecidos. Extractos por marca, digamos, nuestra marca Toña, nuestra marca Victoria Frost, nuestra marca Victoria Clásica, nuestra marca Victoria La. Entonces tenemos que cuidar que se cumplan esos extractos. Otra parte muy importante de nuestro proceso es la parte de inocuidad de nuestros productos, la parte microbiológica. Tenemos un laboratorio de microbiología donde estamos controlando que nuestros productos no se nos vayan a contaminar. José Abel Cruz está a cargo de los laboratorios de la compañía cervecera. Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, escalonado en turnos. Nosotros también hacemos evaluaciones en el mercado, que el producto cumpla con ciertos requerimientos que no se ponga, por ejemplo, al sol, porque el producto expuesto al sol pierde sus propiedades, se oxida el producto. Entonces nosotros estamos monitoreando el mercado, visitamos todos los clientes, los mayoristas, nuestras agencias de distribución. En 1998, la compañía cervecera de Nicaragua estableció un panel sensorial como elemento agregado a su sistema de control de calidad. Son 20 catadores capacitados internacionalmente. Jorge Luis Matamoros es uno de ellos. Hacen un análisis del grupo y califican el olor, el sabor, el amargor y el cuerpo de la cerveza. Entonces el grupo en conjunto lo que hace es identificar nuestras marcas y además decir que esa cerveza o está agria o está soleada o tiene un sabor que no corresponde a nuestra marca. Una vez aprobado por los catadores, el producto pasa a las líneas de envasado. Nosotros buscamos y el objetivo es que un cliente se tome una cerveza el día de hoy y que al día siguiente o posterior se tome una cerveza y sienta las mismas características organolécticas, que no haya variedad en la calidad entre una botella y la otra. Recientemente, la compañía cervecera de Nicaragua lanzó al mercado la marca Mitos para sumarse al boom de las cervezas artesanales. Nosotros tenemos todo un portafolio bien balanceado de marcas para poder satisfacer las necesidades de todos los consumidores de Nicaragua. Tenemos, sí, una marca que es la preferida del nicaragüense que es Toña. Toña prácticamente domina el mercado, pero tenemos, como te decía, todo un portafolio estructurado. Tenemos Mitos, que tiene un par de presentaciones, la Keller Beer, la Amber Ale, para el conocedor. En general, al nicaragüense le gustan las cervezas bastante tropicales. Me refiero a cervezas ligeras, en bajo contenido alcohólico o moderado y con poco contenido de lúpulo, es decir, bajas en nivel de amargo. La tabla periódica de la cerveza incluye 54 estilos. El preferido en Nicaragua es la Lager. La diferencia que hay entre la Toña y la Victoria es que la Victoria es más amarga y la Toña es un poco menos amarga. Hay veces muchos de nosotros, o muchos tomadores, no le sienten ni sabor, ni aroma, ni amargor, ni cuerpo la cerveza. Lo toman solo por tomar, ¿verdad? Pero uno tiene la sensación, tiene su paladar y degusta la cerveza, la cerveza que es buena. Antes de envasar, las botellas retornables se limpian cáusticamente a altas temperaturas. Un inspector robotizado se cerciora de la sanidad. Aquí también todo el proceso es automatizado. Los tanques de almacenamiento surten a la línea de llenado de botellas. La compañía cervecera cuenta con cuatro líneas de llenado, dos para botellas 12 onzas y de litro, y otras para lata y sifón respectivamente. Tras ser llenadas, otra máquina le coloca las tapas a las botellas. En este punto, el producto es sometido a un proceso de pasteurización, el mismo que descubrió el químico francés Louis Pasteur en 1864, pero ejecutado con un láser. Este proceso elimina algunas bacterias que se producen de forma natural en la levadura. Al final de la línea, las botellas pasan por la máquina etiquetadora. Un robot se encarga de regresarla a las cajillas. Luego, son apiladas en la bodega de producto terminado. El producto está listo para distribuirse, pero la responsabilidad del maestro cervecero Luis Porras es permanente. Siempre está atento a la retroalimentación de los consumidores para mejorar el proceso. Definitivamente, para un maestro cervecero, la elaboración de cerveza no es el fin. Al final, yo me debo a un consumidor, el cual yo tengo que llenar sus expectativas y garantizar su satisfacción. Entonces, además de estar aquí en la planta, yo tengo que estar censando el mercado para ver qué feedback me da el consumidor del producto. Esta fábrica produce al día 45.000 cajas de cervezas de 12 onzas y 28.000 cajas de litro. Todo culmina en este momento con una cerveza en su mano. La noche apenas inicia en estación. La biografía de la cerveza se sigue reescribiendo eternamente. No está de más recordar que la cerveza, como todas las bebidas alcohólicas, debe disfrutarse con moderación.